Por la blanda arena que lave el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y de silencio llevó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas y de silencio llevó hasta el escurrón. Sabe Dios que a luz ya te acompañó y de los viejos cayó tu voz. Para recostarte y agullarte en el canto de las caracolas morinas. La canción que cantan en el fondo oscuro del mar. La canción que cantan en el fondo oscuro del mar. La canción que cantan en el fondo oscuro del mar. La canción que cantan en el fondo oscuro del mar. La canción que cantan en el fondo oscuro del mar. Te vas al cocina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y no está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Alfonsina y el mar